Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del adecuado abordaje diagnóstico y manejo del incidentaloma hipoficiario. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Los invito a seguirme en mi Instagram personal, arroba andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. De igual manera, en la descripción del video encuentran las secciones de cada una de las temáticas que abordaremos durante la charla por si se quieren saltar a alguna en específico. No siendo más, vamos adelante con el video. ¿Quieres acceder a cientos de diplomados, maestrías y especialidades en medicina? Y mejor aún, hacerlo desde la comodidad de tu casa. Con Tectitude es posible. Con mi código AFMET35 obtén un 35% de descuento en lo que desees aprender. Vamos a hablar entonces de lo que es el incidentaloma hipoficiario. ¿Listo? Empecemos definiéndolo. Y el incidentaloma hipoficiario se define como aquellas masas identificadas en las imágenes por razones diferentes a la sospecha de patología hipoficiaria. Entonces, por ejemplo, el paciente me llegó hace poquito, por ejemplo, una mujer que tenía un dolor de cabeza, le hicieron un TAC y ¡pum! El incidentaloma hipoficiario tiene una masa ahí en la hipófisis. La incidencia, digamos, de este hallazgo, de este incidentaloma ha venido en aumento, ya que cada vez más en la actualidad, pues digamos, hace más uso de neuroimágenes, en mujeres jóvenes, con cefalia inexplicada. Se ha visto por estudios que incluso se piden hasta 16 exámenes diferentes, entre ellos siempre usualmente o un TAC o una resonancia magnética cerebral. La incidencia es del 4 al 20% en las tomografías computarizadas y del 10 al 38% en las resonancias magnéticas. Y en general, digamos, cuando uno mira un incidentaloma hipoficiario, ¿cuál es la causa del mismo o la etiología? En su gran mayoría van a ser adenomas hipoficiarios. En cuanto a si estos adenomas hipoficiarios son o no son productores, pues digamos que no hay datos epidemiológicos claros al respecto. Es decir, si tienen una alteración en la producción hormonal de la hipófisis, que sean prolactinomas, que tengan producción de hormona de crecimiento o cosas por el estilo. Es característico que en estos pacientes donde uno dice buh, le salió ese incidentaloma y el paciente no tenía síntomas de nada, cuando uno lo interroga usualmente si lo tenía. Por ponerles el ejemplo, esta paciente que me llegó con el dolor de cabeza, entonces uno le empieza a valorar y ella sí decía que en ocasiones tenía galactorrea patológica, ella sí decía que en ocasiones tenía algún otro tipo de síntomas, disminución del líbido, etc. y resultaba teniendo un prolactinoma. Entonces uno se da cuenta que muchas veces se habían omitido los pacientes o los médicos consideraban los síntomas como normales, pero ya cuando uno dice, ah, no, venga, esto puede estar explicado por un adenoma hipoficiario, como que empieza a coger sentido y se empiezan a identificar síntomas que ya venía manejando el paciente o la paciente desde antes. Cuando uno tiene, digamos, como un incidentaloma, lo que uno tiene que hacer es mirar el tamaño, si es menor o mayor a 10 milímetros, es decir, menor o mayor a un centímetro. Cuando es menor a 10 milímetros, digamos que la gran mayoría de las guías nos dicen que salvo que tengamos sospecha no deberíamos hacer estudios como tal de hiperfuncionalidad o de hiposecreción, mientras que cuando son mayor a un centímetro o mayor a 10 milímetros, sí siempre debemos hacer búsqueda como tal de alteración a nivel hormonal. En cuanto a las etiologías, como les decía, la etiología más común es el adenoma hipoficiario, hasta en un 90% de los casos, con una incidencia de hasta 77.6 por cada 100 milímetros. En su mayoría, los adenomas hipoficiarios son tumores benignos y hay tres genes específicos a considerar de susceptibilidad, que son el MEN1, el GS-alpha, que es una mutación relacionada con los adenomas somatotropos, y el AIP, que es una mutación relacionada con adenomas somatotropos agresivos. Cuando uno tiene una adenoma hipoficiario, la adenoma se clasifica en microadenoma menor a un centímetro o macroadenoma mayor a un centímetro, y de igual manera uno los puede clasificar según el perfil de secreción. Entonces podemos tener adenomas gonadotropos, que es cuando, digamos, producen hormonas de crecimiento que en su gran mayoría son asintomáticos, tirotropos, que producen pura TSH y en ocasiones son asintomáticos, aunque pueden generar tirotoxicosis, corticotropos, que suelen generar lo que conocemos como enfermedad de Cushing, lactotropos, que suelen generar síntomas de hiperprolactinemia, y de hecho este es el más común de todos, somatotropos, que suelen generar acromegalia, mil disculpas, yo vi que gonadotropos es la hormona de crecimiento, esto es hormona sexual, ¿no? GNRH, mil disculpas con ustedes. Y el mixto de somatotropo con lactotropo, que puede generar ambos síndromes. El más común, como les decía, es el lactotropo, seguido usualmente del mixto o del somatotropo. Estos tres son como los más comunes, pero definitivamente el lactotropo es el más común. En cuanto a otras etiologías que puedan generar un incidente aloma hipoficiario, tenemos la hiperplasia pituitaria por embarazo, que usualmente es lactotropa, porque pues esos pacientes producen más prolactina. El hipotiroidismo crónico también aumenta patológicamente el tamaño de la hipófisis, y por eso es importante que cuando se tiene, por ejemplo, una sospecha, por ejemplo, hiperprolactinemia, y no tiene un paciente con hipotiroidismo, le tiene que corregir el hipotiroidismo antes de la neuroimagen, porque se puede confundir por una hipófisis aumentada de tamaño secundaria a un hipotiroidismo crónico. O secreción ectópica de hormona de crecimiento, listo, que hace un aumento como tal de la parte somatotropo. También puede haber otras etiologías con otros tumores benignos, como cráneo faringioma, que puede generar síntomas neurológicos, retraso en el crecimiento y diabetes incipia. Puede haber meningioma, que puede generar síntomas neurológicos, pituituitoma, que es un glioma que surge como tal de los pituituitos. También podemos tener tumores malignos, como germinomas, como el pinealoma ectópico, que se presenta en la tercera década de la vida con síntomas neurológicos y síntomas de hiposecreción, hipopituitarismo, diabetes incipia, síndrome de porinot, etc. También podemos tener cordomas, que suelen ser agresivos y pueden generar hipopituitarismo, y linfoma primario, que es muy poco común y en ocasiones asintomático. También podemos tener metástasis en el 1 a 2% de las etiologías de las masas celares, que pues digamos que en las mujeres es común cuando tienen cáncer de seno y en los hombres cuando tienen cáncer de pulmón. Pues no común, pero es donde uno esperaría que estuviera el primario. Y suelen generar síntomas neurológicas con un comportamiento agresivo, afección ocular motora, dolor retroorbitario, etc. Otras etiologías podemos tener quistes, como quiste de ratque, quiste de aracnoide, quiste de hermoide, que suelen ser asintomáticos, abscesos, que usualmente en la resonancia no se distinguen de la venocarcinoma, y solo el 50% tienen sintomatología inflamatoria, por lo que muchas veces se termina llegando a la identificación de un absceso posterior a la cirugía. La fístula arteriovenosa del seno cavernoso y la hipofisitis, como la hipofisitis linfocitaria relacionada con el embarazo, eventos adversos de los anti-CTLA-4 utilizados en los pacientes en ocasiones con melanoma, también pueden entrar ahí en estos escenarios. Entonces aquí tenemos como un resumen de las diversas etiologías que hemos mencionado hasta el momento. Los tumores benignos van a ser la etiología más común, siendo el adenoma hipofisiario el principal. También puede ser cránocranifioma, meningiomas, podemos tener hiperplasia pituitaria por enfermedades o por condiciones como el embarazo, hipotiroidismo crónico, tumores malignos que hablábamos, quistes, lesiones abscesadas, que son usualmente diagnóstico posquirúrgico, hipofisitis linfocitaria y fístula arteriovenosa a nivel carotidio. Aquí tenemos otra lista que también nos resume las etiologías como estábamos hablando. Las manifestaciones clínicas que podemos tener relacionadas con las masas celares o con los incidentes de talomas hipofisiarios van a variar según el tamaño. Cuando son microadenomas o masas menores a un milímetro, usualmente están relacionadas con la hipersecreción hormonal o alteraciones en la parte de la función endocrina. Y mientras que cuando son macroadenomas, además de tener estados de hipersecreción, digamos que lo característico también es que puedan tener síntomas ya, digamos, a nivel local por crecimiento de la masa, como cefalea y defectos visuales, recuerden que la hipófisis está ubicada cerca al que asma óptico y cuando lo comprime puede hacer como tal una hemianopsia bitemporal homónima. Déficit visual, como les decía, la hemianopsia bitemporal que afecta uno o los dos ojos de forma variable, a veces hace solo cuadrantopxia y es gradual, por lo que en ocasiones pasa inadvertida. Podemos tener otros síntomas neurológicos, como les mencionaba, cefalea por gran tamaño, diplopía por afección oculomotora cuando hay extensión lateral de la masa celar, puede haber apoplejía por sangrado, que genera una cefalea severa y diplopía. Los pacientes que hacen, digamos, un infarto o una apoplejía de la pituitaria es grave porque pueden hacer un hipopituitarismo, un paripopituitarismo severo y esto usualmente está relacionado con quistes o cosas por el estilo que sangran o tumores extensos que sangran y ahí puede ocurrir esto. Puede haber rinolíquida por extensión inferior o síndrome de parinode en pinealoma ectópico. A nivel glandular, pues digamos que lo común es que haya hipersecreción si es adenoma. La hiposecreción más común es la de las gonadotropinas, pero también puede haber hiposecreción cuando es una etiología diferente a la adenoma, como estábamos hablando cuando tienen cranofaringeoma, cosas por el estilo, en donde podemos tener, pues, déficit en secreción de ADH o de alguna de las otras hormonas generando hipopituitarismo. En términos del abordaje diagnóstico a nivel radiológico, pues digamos que el estudio imaginológico de elección suele ser la resonancia magnética con contraste, salvo que esté contraindicada. La razón de esto es que la resonancia nos da pistas de la posible etiología, pero es importante que no haya hallazgos definitorios como tal del uno o del otro. Entonces, por ejemplo, si uno tiene lesiones quísticas o adenomas con componente quístico, se van a ver hipointensos en T1 e hiperintensos en T2, mientras que, por ejemplo, si hay hiperintensidad marcada en T1 y T2, uno tiene que sospechar un sangrado y, digamos que en términos de contraste, pues las lesiones en general disminuyen la captación. La verdad de utilidad podría ser en cuanto a, o si uno diferencia, que, por ejemplo, la masa no está directamente relacionada con la hipófisis y, por ende, no es una adenoma, sino alguna otra etiología y puede haber un falso positivo hasta en el 11% de los escenarios. El TAC, digamos que la única superioridad que podría tener la resonancia sería en la búsqueda de calcificaciones, pero nada adicional. Entonces, aquí tenemos, fíjense aquí, la masa hipoficiaria, que en este caso tiene una extensión lateral hacia la derecha. Aquí tenemos otra masa hipoficiaria que estamos viendo, que tiene distintos realces con el contraste. Otra masa hipoficiaria que podemos ver acá, que está realzando con el contraste. ¿Qué vamos a hacer entonces con la parte hormonal y con el abordaje diagnóstico? Si yo quiero buscar una hipersecreción en estos escenarios, lo que voy a hacer es la búsqueda de la prolactina, la búsqueda de la somatomedina, que también se conoce como IGF1, y la búsqueda del cortisol en vez de una orina en 24 horas, TSH elevada y T4 libre, y mirar si hay alteraciones o no en la parte de las gonadotropinas. Usualmente lo que uno solicita sí o sí es prolactina, somatomedina y cortisol. Los otros usualmente están más relacionados con síntomas. Si estoy buscando hiposecreción, lo que uno puede buscar es usualmente en el escenario de la diabetes insípida principalmente, pero el resto digamos que no es de tanta utilidad que uno se ponga a buscar hormonas buscando hiposecreción, salvo que hayan síntomas como digamos como específicos. Hay muchas personas que pues digamos están en contra de pedir cosas de hiper o de hiposecreción en los distintos insientalomas, especialmente cuando los tumores son menores a 10 milímetros, en donde la posibilidad de que tengan alguna alteración hormonal es muy baja. Entonces muchos dicen que sólo se debería pedir la prolactina, ¿cierto? Entonces pues hay que tener cuidado porque la prolactina, como hablaremos más adelante en un día de hiperprolactinemia, pues puede tener problemas en la medición, puede tener el efecto Huck, puede tener el efecto tallo, puede tener alteraciones por medicamentos, en fin. Y digamos que una limitación que tienen las personas que se basan en esta afirmación del limitado costo-beneficio, es que en estos estudios no se tuvo en cuenta lo que se conoce como el Cushing subclínico, que es cuando hay alteraciones paraclínicas de Cushing sin evidencia clínica de Cushing, como tal. Digamos que en resumen lo que uno podría decir, o lo que se puede recomendar es que en pacientes que tengan una masa mayor a 10 milímetros, uno estudia para hipersecreción la prolactina, la sometomedina, LH, FSH, ACTH y cortisol en 24 horas. Y para el hipopituitarismo uno le puede pedir el cortisol AM, la T4 libre, la testosterona más LH y el estradiol más FSH. En caso de ser hiperfuncionantes, pues uno lo va a manejar con una adenoma hipofisiario, dependiendo de si es prolactinoma, en fin. En caso de ser gonadotropos o tener síntomas neurológicos asociados, se operan. Y si son menores a 20 milímetros y no son funcionantes, usualmente uno solo les hace seguimiento. Si la masa es menor a un centímetro, lo que uno puede considerar es únicamente como la prolactina y ya. O si el paciente tiene sospecha clínica, pues en ese escenario sí hacerle el resto de paraclínicos. Esto es según UpToAid, pero las guías que uno puede realmente indican usualmente en todos hacer el estudio de hiperguía y hiposecreción. Si es menor a 4 milímetros y no es hiperfuncionante, pues digamos que no hay que hacer ningún manejo. Y si es mayor a 4 milímetros y no es funcionante, uno le hace seguimiento anual por dos años. ¿Listo? Y más o menos así funcionaría. Este es como un resumen en donde podemos decir que si tenemos una masa incidental pituitaria, uno le hace una resonancia magnética de silla turca y dependiendo de eso uno puede ver si hay algo sugestivo. Entonces si tiene un macroadenoma es mayor a 10 centímetros y si tiene alteración neurológica, usualmente de una le hace el manejo y si no tiene alteración neurológica y no tiene alteración a nivel de secreción, pues le hace manejo expectante. Si es un quiste o algo por el estilo, pues uno lo maneja si tiene o no indicación. Cuando es un microenoma menor a 10 milímetros, fíjense que en esta solo indica medir la prolactina. Si está alta, pues es un prolactinoma. Si está normal, pues uno mira si tiene que pedirle uno al paciente algún otro síntoma, alguna otra característica, recordando por ejemplo lo del cuchín subclínico y conforme a eso realiza el manejo. Y en términos del manejo expectante, lo que ellos dicen es que se repita la resonancia cada 6 meses por un año. Si no hay cambios, puede ser cada año. Y si hay cambio, considera usualmente la intervención quirúrgica. Y ese sería como el resumen, por así decirlo, de lo que es esta parte del incidente al alma hipoficiario. Espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios. La resolveremos lo más pronto posible. Y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal!